¡Hola gente! ¿Cómo andan? Tanto tiempo acá a Sionara con Gage and Impact. Estaban acá sentadito tomando un café en Liyue. Bueno, hacía mucho que no subían video, pero por cuestiones de que no había mucho tampoco para hacer. Más que farmear y farmear y farmear. Justo hoy salió el banner de Zhongli. Estoy ahorrando, como verán, para tirar en el banner de Zhongli. Más que nada ando por Zhongli porque no me interesa sino por Razor y Chonggyu. Necesito otro DPS. En mi lista de personajes el único DPS que tengo relativamente bueno es Dilu. Y tengo DPS mona pero la idea es tener otro DPS para poder, digamos, usarlo como mona a su jugador DPS. Así que me interesa sacar Razor que es el DPS de cuatro estrellas rango S. Si quieren también les muestro un poquito como lo tengo armado a mi Dilu. Tengo todo el bono de la Bruja Carmesí y el Golbet de bono de daño piro. Está bastante bueno porque puedo llegar a tener casi 100% de bono de daño piro. Bastante copado. Cuando se tiras la E varias veces, aumentas el bono de daño piro y tiras la ulti con todo daño piro y haces 20. Típico K de daño. Así que está muy entretenido. Después recuerden que tenemos nuevas sensaciones para probar Zhongli. A mi no me gustó mucho Zhongli. No me pareció la gran cosa. Sinceramente no sé si también está mal armado o qué. No me pareció que pegara. No me pareció. No me pareció. Sinceramente no me gustó mucho. Xinjiang está buena. Está bastante buena. Es media rara porque en realidad el escudo escala con la defensa. Pero las otras habilidades cargan con ataque me imagino porque pegan. O sea. Es rara. Pero está buena. La E pega bastante. Pegaba 6K más o menos acá en la prueba. Que está armado con el Z del guerrero creo. Bueno, Razor y Chongyun sabemos que son muy buenos. Yo igual a mi Chongyun lo tengo como support. Ahora. O sea. Si bien lo tengo con el gladiador. El arma que tiene es esta. Para el sacrificio. Más que nada porque tiro la E. Y después cambio a Diluc y empiezo a pegar con la E también. Y hago derretido. Mi idea. Lamentablemente yo no tengo otro mandoble para ponerle. Si me toca Razor no tengo otro mandoble para ponerle. Realmente tengo estos dos. Así que. La idea sería. Usar los dedos que me toque uno. Como la gente. O directamente ir a por el que está acá en la ganga de Paimon. Que no me parece mal. Este, este. No me parece mal. La gran espada real. No me parece mala. En realidad. Más que nada para Diluc. O sea. Tiene. Aumenta con ataque porcentaje. Tiene ataque normal. Y. El dañado de equipamiento. Aumenta la probabilidad de crítico. 8%. Acumulará hasta 5 veces. Una vez dado el golpe crítico. Reiniciará. O sea. No está malo. Porque Diluc. Acuérdense. Que escala por crítico. Entonces. La probabilidad de crítico. A ver si podemos ascenderlo. Que escala. Escala por probabilidad de crítico. Ascendido a nivel 50. Va a llegar a. O sea. Paso de probabilidad de 42. Así que va a llegar casi a 45. Probablemente a nivel 90. Llegará a 45 por ciento. Probable de crítico. Y. Si lo aumentamos. Ese 8 por ciento. 8 por 5. 45. O sea. En un momento determinado. O sea. Vamos a pegar sí o sí. Cada 5 básicos. Vamos a pegar un crítico. Y. Como verán. Tengo. Crítico porcentaje. Daño crítico. 104 por ciento. Es poco. Pero. Bueno. Tendría que buscar. Una de estas legendaria. ¿No? Me tocó esta que tiene daño crítico. Igual no tengo ninguna. De daño crítico. Dejen daño. Tengo probabilidad de crítico. Probabilidad de crítico. Con daño curación. Después vamos a hacer la build que tengo con el gym. No tengo ninguna de daño crítico. Y. Realmente. Son bastante malos. Los. Estos. Subestat. No tengo. El por ciento por el crítico. Este no tiene daño crítico. Este no tiene daño crítico. O sea. Bastante mediocre. Pero bueno. Es cuestión de ir. Subiendo de nivel. O sea. No pasa nada. Chicos. Suben de nivel. Los artefactos. Y después. Si ven. Que. Lo rompen. Y. Se lo ponen al otro. No. No. Hagan tanto drama. Yo supongo que tenemos este. Y. No. Igual no tengo ninguno. Subió a este. Por ejemplo. Este no me sirve. No tiene nada. No me gusta. Pum. Fíjense que. De. De nivel. Ocho. Sube a tres. O sea. No está tan malo. Entonces. No. No se preocupen. Eso. Y hagan la ruta de artefactos. Que yo les mostré. Eh. Para poder. Digamos. Todos los días. Podría subir. Aunque sea. Dos o tres niveles. A los legendarios. De cero. Casi siete niveles. O sea. No. No es malo. Hacer esto. Así que. Dicho esto. Vamos a hacer. Unas buenas. Tiraditas. Vamos a. Pedir diez. Bueno. Recuerden que yo tengo. O sea. El último que saqué. Fue a Diluc. Ah no. Perdón. En el permanente. Saqué a Diluc. Acá tengo. En teoría. No saqué nunca. Ningún legendario. Ah simona. Entonces tengo. Seis. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diecisiete. Recuerden que. Al. Tiro. Setenta y cinco. Hay un veinte por ciento. De probabilidades. De que te toque legendario. Antes del. Cero. Seis. Y cinco. Hay un. Cero coma cuatro. Cero coma cinco. La idea sería. Yo debería en diez. Acá hay seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Nueve. Y. Veinte. Y ahora tiramos de a diez. Tenemos. Oh. Me ajusto. El mandoble este. Recarga de energía. Eh. Si. Puede ser. No está malo. Tenemos treinta. Razor, bien ahí 40 Y 50, bueno, estoy a 25 entonces de 4 estrellas Que no me acuerdo que así es Ahora lo vemos Opa, otra Xinjiang, bien Es mala Xinjiang, me gusta, está buena Bien, bien, bien Y bueno, me quedé sin tiro Igual tengo acá para tirar 10 Así que yo también vamos a hacer un tiro Porque puedo tranquilamente hacerlo 4 estrellas, vamos a ver que toca Ok, bárbara Bien Opa, otro sacrificio Bien, bien, bien La puedo Tengo que subir a esta entonces También toco esta, esta está buena Esta está muy buena Quiero mental Y luego electo Esta para Así igual no me sirve Bien Ya tengo Entonces Acá tengo 50 tiros Y acá tengo 10 Directamente Recuerden chicos que cada Hasta el tiro 75 Hay un Porcentaje muy bajo De sacar un legendario El tiro 76 77 78 79 Y 80 Hay un 20 15 10 8 Y 5% De sacar un legendario Así que tengan En cuenta De que cuando lleguen Al tiro 70 Y vayan tirando De a uno Yo le aconsejaría eso Las armas en realidad Son malísimas Yo no tiraría Sinceramente A mí no me gusta ninguna Si quieren sacar Al John Lee Está Saquenro Está Al que le gusta Y nosotros tenemos Un personaje Bueno Vamos a subir la constelación Que sube Milagro brillante Muy bien Muy bien Aumenta Y La nueva personaje Constelación ¿Qué hace? Durante 5 segundos Después de realizar un golpe crítico Aumenta el 11% Lo que se da Que es la carga normal Y creo Ah Qué bien Y No creo llegar A ver cuántos Tengo Ay Mira por uno Por uno Me puedo comprar esta Ah no Para No la puedo comprar Este Me lo voy a comprar Me parece Me parece Me parece muy bueno Más que nada Porque yo no tengo Otro mandoble Y No me parece Mala Así que Vamos a canjear Listo Buenísimo Esto tengo Lo que quería Tengo Razor Que es lo que quería DPS Esta no es tanto DPS Está buena Pero no es tan DPS Pero Está buena Si quieren usarla Está muy buena Bueno gente Acá lo dejo Con otro video De Genshin Más adelante Probablemente haga Alguna build De Razor La Razor Lo voy a subir Si quieren Alguna build De Gens Avísame Y te las muestro O de Fish Avísame Y les muestro Bueno gente Nos vemos Chau 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 chau